Muy buenas tardes, parceros, bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War, Dios de la guerra para PlayStation 5 Muchas gracias, parceros, por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traigo en cuanto a contenido Recuerden darle like, comentar, compartir si les gusta, cualquier cosita en los comentarios, como siempre, parceros, para estar allí atentos Un saludito al señor Darker, siempre fiel suscriptor al canal y seguidor de la serie Bueno, sí, ando más, vamos a continuar con la campañita, no me acuerdo en qué punto quedamos Bueno, sé que subimos a... me dice aquí el cosito como la manito hacia arriba Lo único que hicimos fue destruir al guardián este o lo que sea que era, era el grandote este, ¿no? Ahora para arriba, sí Creo que tenemos que volver a subir donde estábamos ahora, que había una puerta allí, una especie de puerta Creo, no sé, no estoy seguro, vamos a ver Tal vez sea para acá, aquí creo que habíamos llegado antes Aquí era donde... ah, no, pero aquí es grande ¿Dónde accionamos esto? ¿Y qué tengo que hacer? A ver, vamos a mirar un momentico las misiones ¿Dónde es que eran las misiones? Aquí, aquí, esto, metas Sal de la bodega de Tyr Ok, pues es el de la bodega de Tyr, entonces vamos a salir por donde entramos, ¿no? Básicamente sería eso Creo que podríamos salir por donde entramos, que sería la... La... Claro, claro, claro Entonces Bajamos a Brozo Y vamos a encontrar la salida Salida que creo que sería por... Acá no Venga, venga ¿Y ese cajón por qué está abierto? Curioso, ya no había cogido todos esos cajones No sé de dónde salió ese cajón abierto A ver qué dice Probabilidad moderada de golpear Al golpear a un enemigo con furia creciente Obtener una barrera de K Vamos a ver qué podemos hacer con eso Eso podemos mejorarlo Podemos meterlo Tenemos equipada esa Y podemos equipar esa también Pero Pero lo malo es que Me baja, me baja lo único y me baja suerte Entonces No Vamos a tenerla allí Creo que por tenerla allí estaría bien Vamos a hacer como siempre Vamos a hacer esas cositas Pueden una de plástica y cositas Entonces Antes de irnos Bien Esa es porque no teníamos sangre Teníamos poca sangre Y la salida era por dónde No, por acá no Por acá Creo que es por acá la salida Igual la manito me indica que es hacia el frente Entonces yo creo que sí sería hacia el frente Justo acá Si se saca la boveda de tiro Niño dale Hijo Estamos cerca del final Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos Por el fin de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Seguirá bueno? Posiblemente No, no, no ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses de allí? Es que odias muchísimo a los dioses, pero Tyr prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que lo merecían, ¿no? Sí. Ah, tienes lo bastante digno para juzgar. Tú no opines. Nosotros somos mejores. Ajá. Cada día te pareces más a tu padre. Listo. Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. Y listo. Misión completada. La runa negra. Ahora que tenemos que hacer con esa runa negra, regresa a través de la torre. Lo que queremos. Hacemos lo que nos place y ahora vamos a ir a ver a los gigantes. Sí. Ahora que hemos aprendido esa runa de viaje hacia Jottenheim, podemos regresar a la puerta en la cima del pico y usar el cincel mágico. Nadie se interpondrá en nuestro camino esta vez. ¡Vamos! Según lo que dice aquí, tenemos que ir hacia acá al frente. Según la manito. Ah, venga. Eso podemos leerlo. Ah, ahora puedo leer lo que dice. Pero, es un nombre. Vale. ¡Rota! ¡Vaya! El nombre hizo que se encendiera. Es el nombre de una de las Valkirias. ¡Qué curioso! ¡Oh my God! ¿Sabes que nos va a tocar contra alguna Valkiria? No creo que aquí, ¿no? Voy a decirle a Sindri que soy un dios. Quiero ver la cara que pone. No. Quizás guardé tu secreto demasiado tiempo. Pero ahora tú tendrás que mantener el nuestro. Vamos a leer eso. No soy capaz de descifrarlas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué dice? Sí, señor. Ya puedo leerlo. Dice en Muspelheim. El Reino de Fuego. Se encuentra el guantelete de Surter. ¿Es algo así como un guante mágico? ¿Cómo este no lo puedes leer? No sé. No soy capaz de descifrarlas. ¿Y por qué? ¿Nadie se supone que es lo mismo? ¿Lenguaje élfico o algo así? ¡Holy shit! ¡No, no, no! Usé la runa. ¡Qué tonto! ¡Aguada, jaca! ¡Vamos! 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 ¡No puedo pelear contra estas cosas! ¡My goodness! Me mataron, me mataron, me mataron. Sí, sí, yo no... ¡No me tiene que pelear aquí contra ellas por error! No, 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 no voy a pelear contra ellas. Pensé que era la salida, por eso me intenté pelear contra ellas, pero no. Mejor que me mataron porque igual me habían quitado la runa, entonces... No quiero volver a comprar más runas porque cuesta dinero. Y por tonto me puse ahí. Esto lo voy a hacer, muchachos, pero... Fuera cámara. Yo creo que es por acá, ¿dónde tenemos que ir? Yo creo, ¿no? No estoy seguro, siéndoles sincero, no estoy seguro por dónde hay que ir. Pero la manito me indicaba... Que era aquí. La manita me indica que es por acá. Eso es un laberinto, la verdad que... ¿Por qué debemos ocultar lo que somos? Los secretos son cosas de Odín. ¿Nosotros no deberíamos ser abiertos, como Tyr? Tyr también guarda secretos. Y por buenas razones. Para proteger a su gente. Es más sabio ser discreto. Eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia. Estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo, muchacho. Pierde cuidado. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la Tierra de los Gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si llegamos a Jottenheim y... Allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa. Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta. No se vayan. En un momento estoy con ustedes. Padre, ¿puedo decirle? No. ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay, no. Voy a vomitar. ¿En serio voy a vomitar? No es nada. Asunto familiar. Yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares. Ah, ya lo sé. Tu hermano es mucho menos que tú. Y su trabajo es basura. Ah, todo eso es cierto. ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o... Cállense. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personalidad. ¿Cómo? Es el poder del niño, güey. Se enojó. Eso. Le echamos de un vistazo. ¿Ese es el poder del niño, el enojo o qué? ¿La ira, como el papá? Aquí hay unos monstruos. Vamos a destruirlos de una vez. Vamos a matarlos a ver si nos dan cositas. Vamos a matarlos a ver si nos dan cositas. Monteamos. Monteamos. Monteamos bien. Y se acaba. No sale nada. Ya tenemos los... Ya tenemos poderes especiales de... De esta. Y tenemos especiales de... También de... Bueno, de las espadas y de las hachas, ¿no? Tenemos el doble. Ah, tenemos también la de abajo. No me acuerdo la de abajo. Pero bueno, el niño decía... El señor decía que lo siguiéramos adelante. Entonces vamos a ver un momentico de él. A ver qué es lo que quiere. A ver si podemos también mejorar algo, ¿no? Mejora de la chalea tan... Arco de garra y no sé qué. Amadora de pecho. Wow. Hombreras nivel 5. Nivel 4. Nivel... Nivel... 4 es la que tengo, ¿no? Ah, no. ¿Cuáles tengo? Tengo nivel qué. ¿No tengo hombreras? Así a todas le bajan. Le bajan muchísimo. Esta más o menos sube algo, pero... Le bajan muchísimo al runico. Hay muchas que le bajan mucho, entonces no. Si alguno de ustedes sabe si alguna... ¿Cuál es la mejor combinación? Me avisan. Lo malo es que... Mucha le bajan mucha cosa, entonces... Uf, esta sí. La madre le... Esta le sube todo. Cinturón de guerra. Yo creo... Bueno, igual. Le bajan el cargador. Después me voy a buscar... Voy a buscar por... En algún lado. A ver cuál me... A ver cuál me... Vamos ahora para atrás. La próxima voy a... Voy a qué? Tirador preciso, Lendale. A ver, pomo de espadas. ¿Qué tenemos aquí? Se le sube todo, pero... Le daña muchas cosas. Empuñadadora. Y acá tenemos encantamientos. Recursos. Eso vale que... Ese es el dinero, ¿no? Creo que estamos bien así, ¿no? Creo que estamos bien así, muchachos. Dentro de lo que es ignorancia. Porque la verdad que... Hay muchas cosas que desconozco, ¿no? Dice que el objetivo está por acá, según la manito. ¿Nosotros en dónde estamos? La manito es donde está. Ah, la mano está acá arriba. Teniendo en cuenta que está allá arriba, nos va a tocar volver a subir por acá, yo supongo, ¿no? A ver. A ver, el cosito está allá arriba, vale. Es por acá. Es por acá a la izquierda, donde tenemos que ir a... Al ascensor nuevamente. Y subir. Y creo que tenemos que ir hasta la punta de la montaña esta. ¿No estás harto de escucharlo hablar sobre su hermano? Claro. Pero no tiene caso que lo conviertas en tu enemigo. Debería saber la verdad. Así sea dolorosa. Fue innecesario y poco amable. La verdad es más importante que la amabilidad. Tu madre lo estaría de acuerdo. Ella no era una diosa. Efectivamente, sí, en el lugar equivocado, ¿no? Eso aquí no tiene salida. Vale, pues vienes por aquí entonces. ¿Por acá? Ok, hola amigos. No se me enojen, ¿ok? Cúbrete de eso, sapo. Toma. ¿Pero te gusta, nena? ¿Qué haces aquí, señora? ¿Sabes que soy el dios de la guerra y... Te tienes que morir, nena? Estas espadas están muy buenas. A lo bien. Están súper buenas. Qué bacanas. Me gustan, me gustan mucho. ¿Por qué no me dejas cargarla desde aquí? Teniendo en cuenta... ¿Por qué no? Ya casi llegamos. Teniendo en cuenta que niños... Nos salieron enemigos por aquí para que debe ser la salida, ¿no? Lo dudo. ¿Por qué dije que no era una diosa? Era mejor que una diosa. Y no la deshonrarás. Bien. Llévala tú. Aquí fue donde nos tocó el gran dote en algún momento, ¿no? Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, los lobitos. Sabrosos. Bien. Toma, toma. Vamos, bien. Un poco de gente, güey. Muy bien. Gracias. Gracias. Ok, bien, bien. Estuvo buena. Un poquito de... ¿Es probable? Mimir, si siempre supiste que éramos dioses, ¿por qué dijiste que Odín intentaba seguirnos hasta Jottenheim antes de que llegáramos? ¿No es más probable que nos quisieran muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? ¿Es probable? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es impredecible a sus motivaciones. ¡Ay! ¡Basta de Odín y toda su estúpida familia! ¡Ah, niño, aquí tenemos cosas para romper. Bien, bien, bien. Hay muchos lugares que tenemos aquí que ya podemos destruir con esas cosas, incluso que tenemos... ¡Venga, cálmense, señoras! ¡Adiós, mi hijo! ¡Adiós, mi hijo! ¡Bien! Siempre les he dicho, esa niña es de los más útiles. Prácticamente las venció él solo. ¡Wow! Y me mataron a mí. Perfecto. Usamos un poquito de... Usamos un poquito de... De salud allí. Aunque no tenemos de otra. Y es el plan de que tenemos que ir hasta el centro de esta cosa, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos también a... A lo que serían los... Los arbustos de este tipo que... Que no cogimos anteriormente. Y los puntos rojos. Que también tenemos que destruirlos para coger la... Lo que sea que nos vayan a dejar, ¿no? ¿Subir hasta la roca? ¡Ah, tenemos que destruir eso! ¡Sí, señores! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Oh, my God! Me movieron la flecha. ¡Supongo que eso también es obra de Odín! ¡Buen intento! ¡Gracias, hijo! ¡Bien! ¡Abrimos a Broso! Otro cajóncito más. Yo creo que es hacia acá donde tenemos que ir, muchachos. Tal vez les estoy mintiendo. Pero es lo que creo. Y cada vez la manito se acerca más. Y el objetivo creo que está en la punta, como dice ahí. Entonces, yo creo que es por acá la salida, ¿no? Pero nosotros no lo somos. ¡Di tampoco lo era! ¡Ni Freya! ¡Los dioses de Isid! ¡Ellos son malos! ¿Y sabes? Odín tiene razón. Somos una amenaza. Sabemos lo que son y sabemos que podemos vencerlos. Bueno, no todos. No aún. Magni lo intentó y está muerto. No son mejores que nosotros. Y lamentarán haberse metido en esta pelea. ¡Vamos! ¡Para acá! ¿Quién es este? ¿Eh? ¡Muévete! ¡O seguiremos donde él se quedó! ¡Los mataré! No. Está vencido. ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Dije no. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre. Antes de hacer la mía. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre. Mataste contra mis deseos. Perdiste el control. ¿No me enseñaste tú a matar? ¡Te he enseñado a sobrevivir! Somos dioses, niño. Nos convierten en objetivos. Desde ahora y hasta el final de los días, estás marcado. Y por eso te enseñé a matar. Pero en defensa propia. Nunca por capricho. Aún así, nadie lo va a extrañar. ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios tiene consecuencias. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida tu tono, niño. Bueno, niño, anda muy subido con lo del dios y cree que pasa todo lo que le delegan al sapo este. Si activamos esto, ¿qué pasa? Si activamos esto, ¿qué pasa? Ah, no pasa nada, ¿no? Bueno. Ok, se supone que entonces la salida es para acá, ¿no? Vale, dicen que la salida es para allá. Vamos a echar un momentico un vistazo, muchachos. Por acá, tal vez haya algo. Como ya tenemos nuevos poderes, es posible que haya algo acá que no hayamos cogido anteriormente. Vamos a solamente mirar, ¿vale? A ver si encontramos algo. Echar un vistazo no nos hace mal. Por acá yo vi arriba algo a la izquierda que no había como para coger esto. No sé qué es. No sé qué es. Palata, bien. Dinero. Tan chévere que el juego como quiera te va indicando, te va ayudando también a decir, hey, para allá no es o... Paqueamos para allá si ya fuimos. O sea, nos indica de una u otra manera que como quiera donde tenemos que ir, donde tenemos que ir no es por allí. Nos dan una pista, ¿no? Entre dos caminos es bien, pero cuando el mundo es abierto es complicadísimo. Es más o menos entender, pues. Se supone que te está diciendo algo, pero ¿para dónde hay que ir? ¿Sí? No sé si me entienden lo que les intento decir. Pero más complicado. Bueno, entonces por acá la salida es que el niño sí dice que tenemos que ir. Esto lo abrimos. Una vez. Toma. Bien. Ah, vale. Aquí es donde lo teníamos errado, ¿no? 3-Stap. Toma eso. Y por acá ya no habíamos venido. Por acá así es. Ok. Bala, bala, bala. Ahorita es para las cosas. Vamos. Wow. Vamos, vamos. Mácarlos de las tierras. Bien. Vamos. Ah, ya vencimos uno. Bien. Genial, genial. Falta otro. Vamos, vamos. Vamos morir, rata. Cabandija del demonio. Acá sí tenemos una cosita, muchachos. Y es que tenemos que traer un diamante. De esos que están acá tenemos que traer un diamante de esos. No entiendo la... Ay, esa línea ahí está. Ah, vale, vale. Ok, tenemos que ir hacia el frente. Venga, venga, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta antes de todo. A ver, esto estaba aquí. Tiene tres líneas. La otra línea se... Se alumbró. Quiere decir que podemos mover esto o qué es lo que pasa aquí. O en la arena. Tengo curiosidad porque esas tres líneas... A ver, faltan otras dos. Oye, se van a ver. A ver, me voy a llevar un cristal de estos. Y voy a ponerlo acá en esa partecita donde hay que leer algo. Si hay que traerlo otra vez, pues lo traemos para que lean... El niño, pues. Que le da lo que tiene que decir ahí. Aquí. Aquí hay que ponerlo. Ajá. Y aquí ya activamos algo aquí. Le decimos al niño que dispara de esta cosa. Que le da esto. Niño. A ver. Bien. Conocimiento marcado. Genial. Vale. Entonces. Entonces. Entonces tenemos. Acá a la derecha algo. Es una especie de puerta. Vale. Bien. Eso ya se ha asalumbrado. Eso ya se ha asalumbrado. No hay nada. ¿Esta puerta qué es? Vamos a ver esa puerta qué es. Muy abriente de todo. Oh. Bien, bien. Vientos, vientos, vientos. Solo haré lo que debo hacer. Y te ayudaré. No. Vale. Esa partita es la entrada de aquí. Aquí no hay nada. No hay nada. Vamos a ver nuestro cerrito de aquí. Vamos a destruir esto. Aquí no te ven cositas. Pero calme. Es el de agar el piso. Ese. Bien. Y así acá. De acá venimos también. ¿Qué? Por acá. Ya no hay otra. Sí, señoras. ¿Qué haces por acá? No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, muchachos. Nos toca explorar. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Seguiré explorando hasta llegar al puntico. Aunque cada vez que nos acercamos por acá nos está diciendo que... Si estamos bien. Es posible que si estemos bien. Edmige. Wow. Niño, pero... Niño, ya no me está dejando nada. Es durísimo. Vamos. Vamos. Ah, así no le vale el ataque ese. El hacha si le vale. Tampoco. Tampoco le vale. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué te vale entonces, desgraciado? Lo bien. No fue la intención tirarle ese coso, pero funcionó. Ok, por ahí subimos. Y creo que tenemos que seguir subiendo, ¿no? Aquí cada vez el objetivo está más cerca, así que yo creo que es por acá. A ver, ¿qué es esto? ¿Abrir la puertita? Sí. Vamos, bien, amiguillo ya. Y cositas de estos acá. Lobo. Lobo. Regresa a la cena. En ruinas. Aún si pudiéramos subir en el carro, la otra plataforma quedó destrozada cuando luchamos contra el dragón. ¿Lo olvidaste? Bien. Consigo. Vamos. Vamos. Yo tenía activo el logo, ni sabía. Vamos. Toma. Toma. Bien. Toma, 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 toma. Y bien. Toma. Toma, y toma, y toma. Hola. Shit. My goodness. My goodness. My goodness. My goodness. Vamos bien. Los bares son durísimos. Vamos a cobrar la energía antes de todo. Una. Dos. Vamos, bien. Y le morí, sapo. Bien. Ah, pero qué ratón tan insistente. Dale bien. Bien. Muy bien. Más salud, más salud, más salud. Uh, qué bueno aquí. Dale, hijo. A esto. Buena, 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 buena. Ok, son cosas especiales que pasan encontradas. Genial. Ahora, dale a esto, hijo. Alumbras el camino, por favor. Bueno, gracias. Muy amable. Esa era una de las cositas a las que no podíamos acceder ahora. Y, pues bueno, ya tenemos acceso. Hay muchas cosas acá en el camino que me he dejado, les recuerdo, tipo, cositas rojas. Ok. Entonces, para cómo es, ¿no? El niño. Ah, tenemos que abrir la puerta allá. Ya. Bien. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Esa. Esa no hace nada. Esa es la que tenía, creo que el mensaje atrás. Que ya lo descubrimos. Acá hay cositas que romper con el... Así. Pero, venga. Tenemos dos opciones, muchachos. Tenemos estas matas. Que claramente eso nos va a llevar hacia arriba. Y tenemos la puerta de acá. Esa puerta que podemos abrir con... Lo que ya sabemos, ¿no? Es posible que sea otra Valkiria. O algo así. A ver. A ver. Yo creo que aquí va a haber otra Valkiria o algo así. Tómala. Una. Ok. Por aquí está. Odio eso. Muy difícil hacerle esa cosa. Yo no entiendo todavía. No entiendo, no entiendo. Nunca he entendido eso. No entiendo cómo funciona. Sé que es donde está más o menos desalumbrada. Es donde funciona. Pero le hago y no funciona. No entiendo por qué. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. No entiendo por qué raya segurísimo y no funciona a veces. Ahí, eso. Ahí. Bien, bien, bien. Esto tiene que ser opcional. Se los digo ya mismo. Cámaras ocultas, ven Eso es segunda cámara oculta Zona descubierta, aposento Oculto de Odín Eso es una zona oculta ¿Qué habrá? Ah, y otra valquiria Lo que les dije, muchachos Justo lo que les dije, ven Aquí vamos a bajar Y nos vamos a encontrar con otra valquiria Segurísimo Creo que fue lo mismo que pasó Con la valquiria Con la valquiria pasada Llegamos hasta un lado, estaba eso ahí Y Nos enfrentamos a ella Si es la valquiria obligada Vamos a intentar conocer Voy a intentar vencerla desde ya Aunque Es una tarea muy difícil porque no conozco Ni siquiera los ataques de ella Pero si es otra valquiria Efectivamente es el mismo lugar Es el mismo evento Y la valquiria Efectivamente la valquiria está en el fondo En el fondo está la valquiria La hija de nosotras Bueno, ahí hubo la hija y Pero resulta que los hijos somos nosotros Vamos a coger esto Sabroso Bien, ahora cogemos esto Ricoti Vamos esto La salud No vamos a coger nada de salud Vamos a dejar todas las cositas de salud Que tengamos por aquí Una, dos Tenemos dos por acá Tenemos una tercera allá abajo Creo Aquí abajito Esta tercera Vamos a ver que nos trae esta nueva valquiria Es otra valquiria Sí, efectivamente muchachos Vamos a enfrentar a la valquiria Yo que sé ¿Cómo llamas a la valquiria? Uy, y es más Y es más cerrado el escenario Bueno, hasta ahora Hacen los mismos ataques What the fuck A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hice una cosa que no entendí Que hizo A ver, yo creo que esta valquiria Estaba un poco Fuera de nuestro alcance Vamos a hacer algo Vamos a dejar a la amiga valquiria por aquí Chao, amiga valquiria O sea, de un toque Un golpe me mató O sea, la otra por lo menos me mataba De dos golpes Pero que esta no siendo suficiente Me atacó Y morí O sea, sin más Me pegó un golpe y chao Yo creo que estamos un poquito débiles aún Como para vencerla Vamos a hacer algo muchachos La otra la vencí porque pensé Que era como parte Del escenario No sabía Ignoraba eso Ahora ya me doy cuenta Que las valquirias Son simplemente retos Misiones secundarias Afectivos secundarios Del videojuego Si ustedes quieren Que yo traiga eso al canal Venciendo las valquirias Y bueno, todo lo que sea Me lo pueden dejar en los comentarios Vale De lo contrario Si son misiones Así que ya sé Que ya que sé Que son simplemente valquirias Y que hay que matarlas Para que nos den recompensa O cosas así Pues nada No lo voy a traer al canal Siempre y cuando sean Las misiones principales Que es lo que estoy mostrando Como tal En el canal ¿No? La primera batalla La valquiria la subí Porque como les digo Era también Casi que un reto personal Vencerla Pero ahora sé que Pues no vale la pena ¿No? O sea, si vale la pena Y no porque pues No es como el objetivo principal Entonces ¡Oh! Un pedazo de taron en la cabeza Muchachos Entonces como les digo O sea, son misiones secundarias Si quieren que las traiga al canal Pues la podría traer Ya venciéndola a ella Pero así directamente No voy a desperdiciar tiempo Enciendo valquirias Ni nada, ¿vale? Voy a seguir simplemente El rumbo principal De la De Del videojuego Como tal No puedo aprender Si no me enseñas No escuchas mis enseñanzas Hice todo lo que me pediste Y solo quería saber la verdad ¿De dónde salieron Tus espadas de fuego? ¿Por qué las ocultaste? Dijiste que matar a un dios Siempre trae consecuencias ¿Las usaste para matar a alguno? Además de Magni ¿A quién más has matado? ¿A cuántos? ¿Me escuchas? Si te escucho Pero ese tema No está a discusión No me presiones, niño Bien Mimir, ¿adivina qué? Ya sé todo lo que necesitaba saber No me queda nada por aprender ¿Eh? Felicidades ¿Qué supone? Uh El niño se me huyó Niño Pues por ahora solo es moverme muchachos No me dejan hacer nada más No puedo hacer nada más Oh, ya estamos llegando A la cima Bien Uh Santísimo Aquí es donde estaba el dragón anteriormente, ¿no? Aquí nos dio el poder de la flecha de trueno Vale, llegamos Ok Vale Vale, vale Vamos Vamos ¿Qué me importa a ustedes, sapos? Vale ¡Vamos! ¡Vala, jaca! ¡Vamos! Bien, 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 bien Vamos a hacer una ayuda de energía vital Me dejaron caóticos Es que eso es como que le entra al demonio ¿Dónde es que es lo que pasa? ¡Ah! Le entra a esa cosa, claro Esta, esta Estás cuidosa Gracias, amigo Y mira, amigo fiel siempre Bien, ¿no? Bien Bien Varias gocitas por descubrir aquí, muchachos En primera instancia La cámara esta está Ah, vacía Con cuidado, hermanos Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por acá hace poco Ya matamos a ese dragón Esto podemos subir En serio Bien ¿Qué tal estuvo? Realmente yo no puedo subir El que puedo subir es el niño Tirame la cosita Todo indica que hacia allá arriba es la Principal La salida principal Podemos destruirlo Ok, ok, ok Aquí podemos tomar energía Bien, bien Aquí Ah, no podemos tomarla Aquí la Bueno, aquí la metemos Bien Sí, aquí la metemos, ¿no? Supone que al darle ya debería capturarla Ah, no, no, no Es eso Supone que al pegarle ya debería capturarla Pero no la captuve porque no la tengo Eso podemos romperla así Eso Ok, ok, ok Tenemos la energía ya Tenemos la energía vital de esa cosa Bueno, entonces Cogemos esta Nos la llevamos Y la metemos aquí ¿Para qué? No sabemos aún Pero me sale bloqueada ¿Por qué? Bueno Pues no podemos Ya Se acabó Niño, dispara esto Porfa Gracias Ok, ok No entiendo Ok, ok Enemigos por acá Escuchamos Ah, qué fácil Soy hijo de Dios A lo bien A lo bien hijo Nunca aprenden Bueno, entonces Yo creería que Según mi ignorancia Es que tenemos que darle duro Rápido a esas cosas Uno aquí Aquí Ok Hay que darle a las cuatro De una o qué No entiendo A ver Tenemos tres flechas Una Dos Dos Ok, pero entonces Tendremos que darle A esas que toman más tiempo En destruirse Ahí está Ahí está Ahí está Ok Vale Sigo sin entender Lo que hay que hacer La verdad Esto es de fuego Esto es para tirárselo A la gente Los quemad Ja, ja, ja Por ahora Coge esto Hijo ¿Qué es? ¿Qué encuentras? Ok Estos son puros Jeroglíficos A ver Yo no entiendo No entiendo No entiendo Para qué esto No entiendo Para qué esto Ahora sí que tenemos Dos opciones Muchachos Esta aquí O la de arriba Voy a seguir Un momento por acá Voy a volverme Hay muchas variables ¿No? Y no quiero de pronto Seguir con una Sabiendo que hay otra Por aquí más cercana Así que El niño tiró Esto Vamos a subir No sé si esta sea La misión principal No lo sabemos aún Ok Vale Esto me suena Que va a salir Algo por aquí Lee Lee hijo Para mí Para mí que va a salir Alguien de ahí De esa puerta Dice No lo despiertes ¿Qué importa? Ya matamos Todo lo que había En la montaña ¿Quién más quiere venir Por nosotros? Ok Ahí está muchachos Pues dije Ya no lo despiertes Pues nada No lo despiertes Ok Vale 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 No, sí Se la lleva Holy shit Oh my god Oh my goodness Bueno, pues se cree el dios Entonces vamos a ver Quién es el dios Contra quién es el dios Claro que sí El dios contra el dios Creo que es necesario usar el Vamos a ver Quién es el dios A ver Toma Toma dios Toma No lo despiertes Sapo Querida es muy dios Ok Vamos a ver Quién es el dios De la guerra aquí Sí señores No lo despiertes Pues se la comes ¿Oís? Yo despierto Al quien me dé la gana Entiendes Y se cree es muy machito Pues Hola Verga Pensé que lo había matado Lo que pasa es que lo hice Holy shit Toma 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 gordo Toma gordito Ya no soy el mismo de antes Gordito Yo justamente morí Sapo Toma Bueno Bueno pues llenamos un poquito más de ira Bueno Bueno No nos fue tan mal No nos fue tan mal Decía no lo despiertes Como si realmente Le comiéramos cuento ¿No? Decía no somos los más fuertes Pero tampoco somos los más débiles Ok Hay un pequeño detalle Y es que A mi el tiempo El tiempo no me da para llegar hasta acá corriendo Obvio no A ver A ver Coger esta cosa Coger aquí Esto Me da el tiempo 9 segundos 9 segundos 8 segundos 7 segundos 7 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos Rápido 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 No no alcanzo nunca No Bueno Entonces lugar para descubrir Lugar verdecito ahí también Nos queda pendiente Nos queda pendiente Ese Eso que lo hundimos Pero no podemos activarlo No sabemos por qué No podemos activarlo No nos deja activarlo Y también Esto aquí Esta cosa extraña Que no entiendo Que hay que hacer con esto Son cuatro pilares A ver Si destruyó Todos a la vez A ver si de pronto Tienen un orden Vamos a ver Si ese se activa Si se activa ¿Ese se activa? Ok Oh Vale Vale Ese destruyó Los tres Vale Bien Entonces toca Aquí Y a ver Yo creo que Puede ser así Vamos a intentarlo Una vez más Entonces sería Vamos a ver Este Este Bueno Entonces sería Aquí en el punto medio Que es un glitch Ahí se activa ese A ver A ver A ver Vale Aquí se activa ese Y activa los otros dos Entonces vamos a activar Este Y rápidamente Ah perdón Aquí Vale Justo aquí Se activan los otros dos Vale Los tres Quiero decir Aquí Rapidito Y aquí Creo que lo estamos Haciendo rápido Pero bueno No sé si lo que estoy Haciendo está bien Ah no entiendo Ya que Larguémonos de aquí Intentamos hacer Creo que lo que había Que hacer Y no funcionó Eso lo dejamos Para después muchachos Yo creo que eso sería Secundario ¿No? También Vale Entonces Bueno sí Por acá arriba Vamos por aquí ¿No hacen amigos? ¿Qué pasa? Ah my goodness ¿Qué hace señora? Que ataca esa roca Hola Shit ¿Qué? Eso no le No le vale nada No Oh my goodness A ver A ver No le vale nada Le hice lo del hacha Y no funcionó O sea que por ser de hielo Yo creo que es el mismo cuento ¿No? No le vale la Los ataques de hacha Sino que Las espadas Como tal Entonces Ya sabemos Vámonos con las espadas Porque esa cosa Es de hielo Creo Sí pues Es de hielo Rocoso No sé Entonces No haciendo más Hijo Levantate Sapo Oh my Creo que le abrí A la boca ¿No? Y en la boca En la que hay que darle No Yo no entiendo No entiendo Ay Esa cosa siempre Ah vale Cuando él hace eso Nos toca Cubrirnos ¿No? No no entiendo No entiendo No entiendo Cómo hay que vencer Esa cosa A ver Ok Podemos A ver A ver No entiendo No entiendo No entiendo Ah Vale Yo creo que hay que hacer algo Ya Ya había algo Ahí nos aparecen Unas Los fragmentos Esos de De gema roja Yo creo que hay que coger esa gema roja Y tirársela ¿No? Y con eso pues pegarle con la flecha Es decir Con esa cosita Cogemos Vale Le tiramos A él Ok Pero no Falle Falle el tiro Falle el tiro Vamos 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 Yo creo que hay que hacerla así Pero tirársela en la boca ¿No? Ahí Toma O no sé si hay una boca Ah Pero imbécil Deja de moverte Lo bien Hijo mío Ah También tenemos otra arriba Vale Ok 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 Cálmese Ah Tenemos varias Cositas de estas En el Colgadas Tenemos Ah Hijo de punch Está duro Toma No No le falles No le falles Hijo mío A ver Yo creo que esto hay que tirárselo ¿No? Ok Ok Va a tirar su rayo Vale Vale Ok No Yo no puedo hacer nada contra esto Ah Niño está bloqueado No Yo no puedo hacer nada contra A ver A ver Ay Venga Venga Porque le tengo toda esa sangre quitada ¿En qué momento le quité toda esa sangre? No entiendo Le quité media sangre Media Viga Pero no entiendo como le quité Vamos a descubrirlo muchachos en esta parte No entiendo como le quité media sangre ¿Cómo lo hice? Por la cosa Por esta cosa que le tiré ¿Por eso? ¿Por eso o qué? Ahí Niño Dispara eso No entiendo No entiendo Le quité media sangre O el C Él se mata solo Vale Vale Pues no entiendo Ok Si eso le quita Sangre Esta cosa Vale Si es esta cosa La que le quita sangre La llama Claro Porque yo solo No le puedo matarlo Ok Aquí nos quedamos Vamos Ok Vale Creo que tenemos que Hacernos vulnerable En plan Quitarle sangre Vale Con esto Quitarle una especie De No sé Como de De protección Oh Ya Con esto le quitamos Como el escudo Creo A ver Wow No Yo no entiendo No entiendo Como el que van a hacer Esa cosa A lo bien No entiendo Como el que van a hacer Esa cosa No entiendo Pero como le quito Media sangre La pregunta Es un enemigo De pensar Vamos a dejarnos Matar otra vez A ver Como es el rollo Porque Efectivamente Lo que le intenté Hacer No funcionó Y no entiendo Que En que falle O sea Realmente Ni siquiera entiendo Como le quité la sangre Se supone Que fue cuando Le cayó El cosito Aunque yo creo Que esta cosa No tiene nada Que ver ¿No? Eso yo no creo Que tenga algo Que ver Voy a esperar Justo un momento Ahí Porque no le pegue Que mentira Esa cosa No le vale O que No le vale No entiendo Es que esperando A tirar el H Y la Ch Ni siquiera la tenía Claro Vale Si Lo que les dije Ahí le pegué Pero no le quité Nada Ahí le cayó Justo en la cabeza Pero no le quito Nada Yo creo Que esta cosa Si debe servir A algo Al final Al final Yo creo Que esto Si sirve ¿No? A ver Y sinceramente No creo Que sea La única manera De vencerlo Porque si ya Me causen Cositos ¿Qué hago? ¿Puedo subir Por acá? Ok Si Vale Bien Ah 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 Vale Vale Entonces Ese enemigo Es opcional ¿No? Creería yo Que es opcional Porque La musiquita Dejó de funcionar Y el enemigo Se quedó Atrás Ah Bien Ahora si se Claro Hay que tirarle Las flechitas Ah Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos vencer Así Ok 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 El trueno Yo creo Que el trueno Son buenas A ver 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 He buggeado He buggeado Se quedó buggeado Que bien Oh my goodness No Que hace Claro Cada vez que abre la boca Hay que tirarle No Vale Vamos a dejarnos matar Ah Que tontos Vamos a dejarnos matar Y ya en la próxima Así lo decimos Vale Deme la sangre Máteme 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 Yo creo que Renaceríamos Desde el punto Inicial Aquí en la cuevita No creo que Nos haya Cogido el checkpoint De arriba Ojalá que no Porque no Ya la tenemos Jodida Ojalá que nos inicie Desde recién Iniciamos la batalla Con él Claro Es cuando él abre la boca Vale Es cuando él abre la boca Hay que tirarle Estas cosas Eso cuando él abre la boca Ahí 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 Que abra Que abra Que abra 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 Abri Hijo del demonio Quítese Tenemos que hacer Que abra la boca Vale Oh my goodness Pero venga Creo que tenemos Que tirarle A A A A lo de arriba No a la botella Como tal Sino a lo de arriba ¿No? Bueno Bien Bien Nos protegemos Vale Tírala 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 La boca Hijo Vale Abre 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 Y no hay otra manera De vencerlo O que Se me olvida Se me olvida Que lo voy a hacer Con eso Vale 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 Descubrimos Creo que también Cuando hace esa cosa Podemos pegarle Ahí All for half Vale ¿Qué le pasa al niño? No Que batalla tan Madre larga Bueno Yo creo que voy a cortar esto Muchachos Y Ya les mostraré Cuando lo venza ¿No? No Pero es que Venga Tenemos que encontrar La manera En serio De Como quitarle Toda la sangre Porque En par Ocasiones Le hemos quitado Toda la sangre Y así Va a ser Mucho más fácil Vencerlo Pero si nos ponemos A vencerlo Con esta Con esta habilidad No vamos a quitarle Espero nada Último intento Si no seguimos Porque tampoco Vamos a aguantar Yo creo que por aquí Vamos a dejar el video Muchachos Vamos a intentar La última vez Si no lo dejamos Por aquí Lo vencimos Y seguimos el camino ¿Vale? Porque ya es algo personal Que tengo que hacer Con este coso Pero estoy por creer Que Estoy por creer Que algo De algo sirve Esta cosa Estoy por creer Que de algo sirve Esto Se lo juro Que si por creer Que algo sirve Esto No entiendo No entiendo Sigo sin entender Eso Eso lo voy a cortar Muchachos Vamos a hacer Una cosa Muchachos Vamos a dejarlo Por aquí En la batallita Con este gordo Voy a hacer lo mismo En la valquiria Voy a intentar vencerlo Y ya cuando lo venza Pues empezaría Lo con el video ¿Vale? No siendo más Para ser Espero les haya gustado Recuerden darle like Comentar Compartir Si les gustó Cualquier cosita En los comentarios Saludito Una vez Al señor Tarker Y no siendo más Nos vemos en un próximo capítulo Del dios de la guerra Comételo Sapo Chao muchachos Hasta la vista Venís Chaos